El mejor cerdo asado de todo Madrid. Madre mía, chaval. ¿Cuánto tiempo lleva cocer esto? Esto es 5 horas. ¡Uh! ¡Qué rico! Gente, en el día de hoy nos encontramos en el madrileño barrio de Carabanchel, justo en el cruce de la Avenida de la Oca con General Ricardos. Metro de Oporto y aquí, a escasos 100 metros, hay un sándwich que se está haciendo viral. Lo llaman Loco Pizza y es el auténtico sándwich cubano. Con apenas 4 puntos sobre 5 en solo 600 reseñas, para mí va a dar mucho que hablar. Vamos a probarlo. ¿Qué es esta, no? Esta es, esta es. Coño, ¿cómo está el sitio? Aquí venía yo, señores. Poco hay que esperar, ¿eh? Está petado. Es que hacen unos bocadillos de cerdo desmechado unos sándwiches cubanos que están increíbles. Voy a ver. ¿Quién es el último? No, ya hemos pedido. No, yo quiero sentarme fuera para esperar. No, pero tú está ahí. Estamos todos esperando. Hay que pedir el papelito. Vale. Gracias. Hola, buenas. Vale, dime. Quería hacer un vídeo y tal, para que mencionaras lo de la carne cubana, que lo vi en un vídeo. Eres tú el del vídeo, te he reconocido. Sí, sí, sí. Y no sé, me siento y quería probar varias cosas, si lo que tú me digas. Vale, lo único que ahora tenemos una horita de espera, ¿sabes? Yo espero una hora, no te preocupes. Quédate un poquito, si te queda algo libre por ahí. ¿Me avisas? O sea, te pido y me espero, ¿no? Eso es. Un gusto. Que llamé porque yo le pedí a él si me podía enseñar lo de luego cuando haces la paleta, que la sacas entera, con la costrita para el vídeo. Pues yo quiero el sándwich vuestro, una empanadilla, la que tú me digas. La hornera. Sí, y luego la pizza. ¿Cuál es la que hacéis así? Que he visto que hacéis unas muy raras. La más rara, la de 0, 0, 0. Yo soy de España, no lo hay. Pues hazme esa. Y nada más. Vale, ¿y de beber te pido yo también? ¿O te pido luego? Si quieres pido luego. Vale. 19, sería. 19 euritos. ¿19 euros todo? Todos. Joder. En la cola está para sentarse. Estamos esperando. Para sentarte. ¿Tú eres la última? Pues yo después de ti. El bocata cubano vale 5 pavos, la empanada vale 3 y la pizza vale 11. Una hora ahí se le se le porra. Y se le da tiempo ir a tu casa y todo. Tú eres originario de Cuba, claro. Sí. ¿Cuánto ibas en España ya? 9 años. 9 años, ¿no? Primeramente, como todo, entré grabando platos. Agarrando platos para ser cocinero. Que cocinero, píxero. Aprendí bastante. En la pandemia nos echaron a toda la calle y hubo que experimentar. ¿Y empezaste el negocio ese después de la pandemia? Sí. Enhorabuena, tío. Mira, chavales, mirad eso. Mira ese carnecito con salsa. El mejor cerdo asado de todo Madrid. Madre mía, chaval. ¿Cuánto tiempo lleva cocer esto? Esto es 5 horas. 5 horas. Madre mía. Qué locura. Qué pintaza, macho. Echazas como un mix de lechuga, tomate, ¿no? Tomate, lechuga. Vale. Este es el rocadillo típico que se come, sobre todo, en aspectos de los campos. Es una carne muy gruesa, muy fiesta. Se ve, se ve, se ve, se ve la carnecita. La salsa la ponemos a gusto, luego la ponemos a la salsa a gusto. Sí, sí, yo quiero salsa. Y tú como si fuera para ti. Y lo más importante, la piel. La piel. Madre mía. Qué rico. Muchas gracias. Vamos para afuera. Qué pintaza. No comparto. No. No. Madre mía. Es que mirad la carne. Qué rico. Está súper jugosa la carne y súper rico. Y el pan casero está muy bueno. Es como un pan de pollito. Vamos a la empanada. Gracias. Sin salsa, ¿eh? Sin salsa está buenísimo. Le pide un poquito de salsa. Pero oye esto, tío. Madre mía. No, pero si quieres la mitad, ¿quieres la mitad? Yo te la doy. La mitad, no, un cachito. Cógete un cachito, claro que sí. Dale ahí. Tú dices que te comes todo, porque yo te vi en el S. En el TikTok te dice que te lo comes todo. Tú no te lo comes todo. No se lo come todo, ¿eh? No, pero esto. Gracias. Es que si me pido toda la carta y luego la comida la voy regalando porque me da la pena tirarla, ¿sabes? Gracias. Nada, hombre. No, voy a tirar la comida. Ya lo sabéis. Esta es la empanada. Con un poquito de picante, a ver. Guau. Está buenísima. Buenísima la empanadilla, tío. La empanadilla está brutal. Y el picante está muy bueno, ¿eh? La Coca-Cola 1.20 y 50 céntimos la salsa. Está muy bien. Sin local está lleno. Y tanta gente esperando, chavales. Es lo que hay. O sea, no es que el bocadillo sea más grande para mí. Es que es para todo el mundo igual el bocadillo, ¿o no? Sí. Es así siempre, ¿no? Que hay gente que se lo cree. Dice, como vas con la cámara te lo hace más grande. Nada que ver. De para allá. Nada. No puedo con todo. Una maravilla. Vamos a ver esto. Va, la pizza. La masa. Finita y bien crocante. Para llevar carne encima, no se cae. Qué rico con el quesito, ¿no? ¿Y otro pedazo? Toma, cógete estos dos de aquí. ¿Quieres una cerveza? No, gracias. Que luego tengo que conducir. Tengo aquí una Coca-Cola. Estos dos, dale uno al chaval. Y otro para ti. Yo he pensado que aquí va a estar demasiado seco. Está buenísimo. Está muy bueno. Nos va a cabrear a las cinco las tardes. Con el calor, ¿quién va a venir? Pues la salsa picante no pica, ¿eh? Está un poco, está buena. ¿Pica o no pica? Lo justito, muy llevadera. A mí es que me gusta picante. No, tanto, tanto no puedo. ¿Pica? Pero si es súper llevadero, no pica nada. Yo no aguanto el picante muchísimo, ¿eh? Qué bueno está, chicos. La carne desmenuzada está buenísima. Es que aquí es la carne de cerdo asada. Me encanta. Básicamente, la empanada está muy buena. El relleno de la empanada argentina está muy rica, pero para mí el sándwich está muy bien porque combina la lechuga y el tomate, la ensalilla mixta, con el crujiente de la piel del cerdo, con luego la jugosidad de la carne. A mí el sándwich es lo que más me ha gustado, la verdad. La pizza está muy buena, pero es para compartir. Y porque he regalado la mitad de la comida. Que si no, podría con todo, ¿eh? El sándwich es para una persona y te quedas lleno. Y la empanadilla más la pizza para dos personas. No se puede más. Es demasiado. Pues que bien hemos comido, ¿no, señores? Pues sí, muy bueno. La verdad. Qué rico. Va otra vez que comes más tarde, pero bueno, ya has hecho el aperitivo. Pues sí. Mucho gusto. Nada, mujer. Hasta aquí luego pizza. Empanada, un 8 y medio. Bocadillo, un 9. Pizza, un 9. Un 8.